Según el Coronel Julio César Rojas, jefe de Estado Mayor y segundo comandante de la Quinta Brigada del Ejército, con 3.100 hombres, estuvo blindado a lo largo y ancho del Departamento de Santander antes, durante y después de la jornada electoral. Esto nos demuestra en el Departamento de Santander que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y los organismos de control están ejerciendo un control bueno, un control activo, de tal manera que previene y contribuye a la no ocurrencia de estos delitos. Se descartaron capturas y hechos delictivos que hayan podido alterar el orden público durante el desarrollo de los comicios. Que son los que han permitido estos logros que tenemos hoy a nivel de competitividad, a nivel de buenos resultados que se tienen en el Departamento. Por su parte, el Viceministro de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Gobernador de Santander, Didier Tavera, destacaron la participación de los ciudadanos en las urnas. Pues sin duda alguna es algo que vale la pena resaltar y felicitar, como le digo, a todas las entidades que garantizaron que eso se pudiera dar, pero sobre todo a los santandereanos que han hecho una tarea muy importante, cumplieron con su derecho, ejercieron su derecho y adicionalmente cumplieron con su responsabilidad. Con esas acciones se garantizó la seguridad en los más de 427 puestos de votación habilitados en el sur de Bolívar, sur del Cesar, Santander, nordeste antioqueño y norte de Santander.